Si me buscas, tú a mí, me podrás encontrar Yo te espero aquí, sin ti, este es mi lugar Si quieres reír, descubre la alegría de soñar Un mundo de aventuras sin igual Junto a mí, a tu amiga Candy Si te sientes solo, recurre a mí Estaré esperando aquí Cuéntame tu historia, te alegrará Sabes que una amiga tendrás Búscame, sígueme, llámame Candy Búscame, sígueme, llámame, llámame Potembay, t� ura,大好き Cacetta, su cutu,大好き Vâtax é, vátax é, vátax é, vátax é, vátax é, mí escá写 ¡Gracias! ¡Gracias!